La banda MS ha adoptado la bandera de hacer que la música de banda crezca. Yo creo que la música no tiene fronteras. La música es música. ¿Ya llegó la banda? ¡MS! Y mi misión personal es darle una forma diferente. Creo que Dios tiene algo para mí y uno de esos es interpretar y cantarle a la gente. La música de banda no tiene restricciones, nos permite irnos para el ritmo que sea y puede llegar a cualquier parte, no solo en México, sino en el mundo. Y nos gusta a veces que nos digan, tú no puedes, porque parece que te dicen, vas a ver, vas a ver qué es lo que pasa. ¡Gracias!